¡Empra gente! ¡Oye, vean qué sabor! ¡El rumbandela esta noche para ti, dice! ¡Empra gente! ¡Oye, vean qué chingados ahí debajo! ¡No te saludo, no más de rumba! ¡Oye, vean qué saborcito! ¡Oye, vean qué sabor, eh! ¡Oye, vean qué sabor, eh! ¡Oye, vean qué sabor, eh! ¡Oye, vean qué sabor!